Se trata de Adriana Paula Judit Jiménez, 31 años, oriunda del Chaco, como vimos recién en el informe. Padecía esquizofrenia, estaba medicada, tomaba tres pastillas distintas por día para estar estabilizada, porque si no, sufría de alucinaciones. Y venía cada seis meses aquí justamente a eso, a que la vean los médicos del Hospital Ramos Mejía y que le receten la medicación. Gracias.